que quiero hacer en este bloque, y es la huelga a la que están llamando los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el día de hoy se van a reunir con las autoridades universitarias, los dirigentes de FAPRO-UAS, que es la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que amenazan con irse a huelga si no son atendidas las reivindicaciones o los reclamos que ellos han estado exigiendo. Es posible, o no hay razón para dudar, de que los reclamos, las reivindicaciones que estén exigiendo los profesores, los docentes de la UAS, no sean factibles, no sean justas. En eso estamos de acuerdo. Ahora bien, yo quisiera que me digan si en este momento, en esta situación que está viviendo el país y el mundo de pandemia, donde todos los esfuerzos han sido concentrados en tratar, en buscar, ¿verdad?, la manera de ayudar y de salir mínimamente airoso de esta situación. Digo mínimamente airoso porque con la situación que vive el país, y reitero, los casi 3.000 muertos que hemos aportado nosotros como país, no creo que sea una situación para que gremios estén, no importa, de la UAS, no importa cuál sea, ADP, colegio médico, no importa cuál sea, estén en este momento, pues llamando a huelga para detener, que se detengan las clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque hay reclamos, hay tal vez promesas que no se han cumplido, pero creo que razones en el momento hay para justificar, de alguna manera, por lo que no se han llevado a cabo esas exigencias, esas reivindicaciones que están. Entonces, sobre todo, sobre todo, profesores, docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que yo entiendo que debemos de ser un poquito más cautos, y más que estar pensando en huelga, en movimiento, haciendo la vida imposible al gobierno, no porque sea este, sino por el que sea el gobierno de turno, yo creo que no es la vía más correcta y adecuada para exigir. Hay momentos, yo creo que no son los más adecuados. Yo entiendo que las FAPROAS deben sopesar un poquito y no presionar en este momento al gobierno para exigir reivindicaciones, reitero, que no dejan de ser justas, pero es el momento y la forma de cómo exigir que se les sean cumplidas estas reivindicaciones. Yo espero que esta reunión que se va a producir en el día de hoy entre dirigentes de FAPROAS y las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo puedan llamar, puedan ponerse de acuerdo para que esto pudiera dejarse sin efecto y que no ponga en riesgo el inicio del semestre de este año en la UAS. Tenemos la esperanza y ola que así sea para que esto no pueda afeitar, sobre todo, a los más pobres que son los que tienen. Se ven en la necesidad de ir a estudiar a la UAS, que es la Universidad del Estado, la universidad, verdad, de los otros, los pobres, para poder tener acceso. Así que reitero la intención, ojalá y que puedan ponerse de acuerdo. Bueno, yo entiendo que sí, que van a ser los docentes, van a ser consecuentes, verdad, y las autoridades también les buscarán otra vía, una forma para responderle y para cumplir con las promesas hechas a los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es el momento de ir a huelga ni de protestar en este sentido. Llegará el momento y ojalá que esto pueda resolverse. Mientras tanto, vamos a otra pausa comercial y a regreso seguimos con los comentarios aquí en Contacto Diario en el día de hoy. Así que no le cambio y que en breve regresamos.